¡Ándale medio metro! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Vámonos mi medio metro! ¿Dónde anda la señora Maricross? ¡Échale medio metro! Viene, 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 viene para toda la bandera Comiapera, sonitera, tiratera, payaquera Eh, 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 ándale medio metro, ya va a bailar medio metro pancitas Eh, 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 todos los matagatos Todos los matagatos, que bailen matagatos Y toda la bandera, comiapera, sonitera, piratera, payaquera, caguamera Que la baila, que la goza, eh, 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 ándale mi mima Y comia para el puchis, así lo baila el cucho Que baila mi metiono, que baila mi rojito, así baila el rojito Ya llegó el lobo, el cuyo, allá en los Estados Unidos de Norteamérica Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Y taca, 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 taca Ándale medio metro, eh, 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 ándale medio metro La porra te saluda medio metro Pónganse a bailar medio metro Eh, 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 taca, taca, taca Mira, pancitas, el paso del torbellino, pancitas, mira Taca, 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 taca Venga ese sabor, con esa que se lo damos Viene pa'l cachorro y cumbia pa'l checo, así lo baila el pecado Y viene pa' ti, que baile mi cáscara Emilio y el zapote, es el zapotito Y cumbia pa'l achispa, así lo baila el pecado Ándale, Juanito, ya llegó el rabano y el rabanito Es el meteoro, es mi malpuchis, es mi mim Echa pa' bolsas, el vino y el borrega Viene pa'l papaya Venga ese pa'ca, metro, venga ese pa'ca Ya llegó el papaya, ya llegó mis trapas, así lo baila Tomás, el arco y el chupo, ándale, metro Echese el paso de la chaquitita, metro Eh, 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 a medio metro Mira mi niño, mira mi niño, ahí viene el paso del chavito con el medio metro Ahí viene el paso del chavito con el medio metro Eso, 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 eso A medio metro Mira pancitas, ya está bailando su muchacho pancitas, mira Mira con el paso del caballito mami pancitas, mira A medio metro Ah, es el paso del pony, ese es un pony pancitas, mira Mira pancitas, el puro cabeceo al estilo medio metro, mira Puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo A medio metro Taca, 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 taca Échale medio metro Que baila el medio metro Acabón ¿Ese qué es? Don Ramón ¿O quién es? Acabón Ahí va Don Ramón Medio metro Ya llegó Don Ramón Medio metro Toda mi gente que se encuentra allá en Nueva York Pendoza El Puchis Es el Lobo Es el Cuicho Es el cuyo, Jaime, Beto Ándele meteoro y el meteorito Échale papá, ándale medio metro Amiéntese la recua a medio metro Ahí va la recua Fercho, mira Fercho la recua con el medio metro Mira mi Fercho el paso de la patadita Mira Fercho la patadita, que patadota a medio metro A medio metro Échale el paso del pedito a las cámaras de la fleximanía Ahí va el pedito, mira, mira el pedito, mira Éch, 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 éch A medio metro Ya está bailando la señora Maricruz, medio metro Taca, 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 taca Avientale el beso corazón a la fleximanía, medio metro Éch, éch, éch Taca, 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 taca Ahí medio metro Son los matagatos Son los matagatos Toda la fleximanía Ya sea con nosotros de ser TV Éch, 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 éch Ahí va el paso del torbellino con el medio metro Mira mi Fercho Éch, ir a Fercho al paso del torbellino Fercho Éch, 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 éch Ya llegamos Venga ese sabor Vamos a bailarla Hoy con pirata Fercho la voz Uno, dos y tres los hermanos Rodríguez Uno y otra vez El negro, el gato Vaya, pa' acá Vaya, pa' acá Ándale medio metro Éch, éch, éch Mira mi Fercho El paso de Don Juanito pa' mi Fercho Mira mi Fercho Mira Don Juanito Mira Eh, 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 eh Uh A medio metro Ya ni las muelas Ya ni las muelas Medio metro Eh, 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 eh Taca, 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 taca Échale papá Ya llegó Mira nomás Eh, 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 eh Son los matagatos medio metro Son los matagatos medio metro Vaya, pa' acá Vaya, pa' acá Eh, eh Taca, 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 taca Vamos a todo Échate la recua a medio metro Ahí va la recua Mira mi Flexi María La recua a medio metro Oh Eh, eh Uh El movimiento sonido Ah, medio metro A ver por último el paso de Santa Fe Clan medio metro Grábale Grábale, de ser Mira Eh, eh Ya con eso, medio metro Ya con eso